Buenas tardes, este video es simulado con el fin de concientizar a la comunidad de Huetza el control del consumo de bebidas embriagantes. ¿Esta mierda? ¡Ah, qué bonito! No se puede despintar uno porque ya se presta para la jifue puta vagamondería, ¿no? No, 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 usted no me hable, usted es una sinvergüenza, ¿y usted qué está haciendo? ¡Vamos para nosotros! ¡Repasa! ¡No van a venir a pelear, señor! ¡Van a pelear fuera del local, por favor! ¡Cálmate! ¡Amor, cálmate! ¡Ya cálmate, se lo aviste y vamos! ¡Policía, policía, ayuda! ¡Adiós, señor! ¡Policía! Con mi hija nadie se mete, no me importa. Entonces, ¿qué le va a hacer a mi hija? 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 Artículo 111, el Código Penal. Usted tiene derecho a guardar silencio. Artículo 303. Tiene derecho a informarle a algún familiar o ciudadano del hecho de su captura, del motivo de su captura. Tiene derecho a un abogado. Si no tiene para uno, el Estado le proveerá. Usted no está obligado a declarar en su contra. ¿Entendió sus derechos? Sí, señor. Vamos, que queda capturado. No, claro, es que yo no me puedo despintar ni un solo ratico porque ya no me puedo. Calmao, 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 calmao. Calmao, joven, calmao, calmao. Esto no es por mi hija, sepa. Esto no es por mi hija. Esto no es por mi hija. Calmao, calmao, calmao. Calmao, calmao. Calmao. Calmao, 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 calmao. ¡Se murió! ¡Está muerto! Vamos a llamar a medicinas legadas a quienes sean actos urgentes para que realicen lo correspondiente. Lo siguiente es acordonar la zona. Por favor, no dejen que nadie se nos acerque. Nos retiramos, por favor, vamos a acordonar la zona para realizar el respectivo levantamiento. Voy a llamar a quien esté de actos urgentes. La Sijín. Gracias, tenemos acá un KC901, accidente de tránsito, para que por favor nos colaboren con la realización de los actos urgentes si es sanable. Listo, sí señor, acá lo esperamos. Muy buenas tardes. Podemos realizar la ingesta de bebidas embriagantes de manera responsable y a ser tolerantes. Muchísimas gracias. Todas estas situaciones las podemos evitar si tenemos un consumo responsable de bebidas embriagantes. Es una invitación de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social. La Secretaría de Salud y Desarrollo Social.